No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por el cielo De arrol en plan Que vaya guapa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Que vaya guapa la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Arco Shadow Towers La onocencia La onocencia Estoy súper agradecido de verdad Esto se lo quiero dedicar también a mis abuelos Intentar descansen Que son parte de la inspiración Mi papá que está por ahí también Papi, te amo Mi hermano Fabián que está por ahí también Todo el mundo en la lucha Y aquel que está ahí arriba Y a mis hijos Vamos a mis hijos Gracias por la bendición Desacatado Empatillado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Descambった